Bueno, entonces, primero lo que vamos a ver es el proceso de instalación del Gladfish, o sea, vamos a utilizar el instalador, el general, que es un ZIP, un archivo ZIP, ¿verdad? ¿Estoy grabando ahorita? Sí, estoy grabando ya. Entonces, el proceso, digamos, prácticamente consiste en descargar el fichero y todo, vamos a medio ver de dónde se puede descargar por si acaso ustedes necesitan descargarlo. Vale, entonces digamos que sería Gladfish.org, y ahí lo va a redireccionar al sitio que toca, al correspondiente, ah, mi proxy está abajo, pero está corriendo, bueno, quitemos el próximo. Vale, entonces entran al sitio Gladfish.org, y ahí le puedo explicar los diversos tipos de instaladores que están. ¿Qué? Ah, no, fíjate. Sí, porque desde la mañana. Vale, ya lo vamos a levantar, entonces. Vale, entonces aquí está el sitio, ¿verdad? Es Gladfish.java.net, ahí está el sitio. Entonces aquí, para descargarlo hay un lugar donde dice Download, creo yo, All Downloads, dice aquí, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Entonces le damos ahí. Y hay dos versiones, ¿verdad? Está la versión Open Source y la versión Enterprise, ¿verdad? Yo realmente la Open Source utilizo, si solo la Enterprise trae algunos utilitarios extras, es lo que varía. Vale, entonces aquí está, ¿verdad? Digamos este Gladfish Server Open Source, dice 3, 1, 2, 2, digamos, por ejemplo. Entonces aquí ya se va uno y la dos, no, ahí le van a aparecer las diversas formas de los instaladores, ¿verdad? Y los sistemas operativos. Y los sistemas operativos. Entonces aquí le dice, ¿verdad? Está para Windows, ¿verdad? El que dice ML al final, digamos, es por multilinguaje, ¿verdad? Entonces el que no es en inglés, ¿verdad? Entonces aquí está Gladfish, el X es para Windows. Está para Unix un SH, ¿verdad? En este Linux que vamos a utilizar no me funciona el de Unix, fíjese, el normal, ¿verdad? Porque da unos problemas, ¿verdad? Por unas librerías. Entonces, este, hay dos tipos de perfiles en Gladfish. O sea, esta cosa puede operar como en perfil web y en perfil enterprise, ¿verdad? El que tenemos aquí para Cisco es Enterprises. O sea, que tiene todo. Tiene JB y tiene aplicaciones web, ¿verdad? JB es, este, no, es lo mismo. Lo único que, como actualmente la tendencia es a no utilizar tanto es JB, entonces es por eso que a veces se ha diseñado un perfil web, digamos. Aunque el perfil web también soporta JB, una versión más ligera, digamos, ¿verdad? Entonces están dos versiones, por decirlo así. La completa y la versión web, digamos, ¿verdad? La versión web, como les mencionaba, es más ligera, ¿verdad? Tiene menos componente, ¿verdad? Y el deployment, el archivo por, estándar de deployment, los archivos esos, guar. En cambio, la otra versión, la versión enterprise, soporta varios tipos de archivos. El ER, el guar, ¿verdad? El YAR, el RAR, también, ¿verdad? Esos son los que usted le puede publicar ese tipo de aplicaciones, digamos, al glápis. En el otro es más que todo los guar, ¿verdad? ¿El ER es el que saca JDP? No, el ER es el Enterprise Archive, se llama. O sea, que ahí usted puede tener JB, que son aplicaciones para lógica de negocio. Están las aplicaciones web similares a SIDU, digamos. Y también pueden haber clientes, clientes enterprise, digamos, como para hacer consultas a esos componentes de lógica de negocio llamados JB, ¿verdad? Digamos, entonces están esas dos versiones, por decirlo así. Entonces, nosotros vamos a, la más estándar es la completa. Vamos a tratar de instalar la estándar, ¿verdad? Entonces, yo la que utilizo para cualquier sistema operativo, independientemente si es Windows, si es Unix o si es Linux, esta utilizo, la que dice glafis, la versión-ml.zip. Ese es el que utilizo. Entonces, así nos vamos a estar, de esa manera vamos a trabajar, ¿verdad? Vaya. Entonces, ¿cómo es el proceso? Pues, prácticamente es una descompresión, ¿verdad? Digamos, va de acá, vamos a loguear. Vaya, yo creo que aquí ya tenía el instalador ese, la versión 3.1.2.2. Vaya, vamos a... Quiero ver qué IP tengo acá, para jalarme el instalador ese. Creo que en algún lado lo tenía ya. Ah, la 3 tengo. Voy a entrar a un sitio web que tengo aquí, ¿verdad? Aquí tengo mi sitio montado en la máquina. Va, entonces aquí tengo unos instaladores, vean. Y aquí tengo el instalador del glafis. Que sería, ¿cómo se llama? Glafis. Así se llama, glafis. Ah, es que esta es la tecla de control, ya no me acordaba. Es que es control F, vaya. Va, aquí está, ve. Glafis.3.1.2.ml, el que les explicaba, la versión SIP. Vean, la voy a descargar. La voy a ubicar acá en... Voy a crear una carpeta en el home del usuario llamada Java, digamos. Y ahí voy a descargar el SIP, vean. Me he puesto lenta esta máquina. Va, ahí está, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, pesa como 90 megas, más o menos. Va, de ahí el proceso básico, ¿verdad? Nos movemos a la carpeta. Y ahí lo descomprimimos. Aquí hay un comando, en los Unix hay un comando que se llama un SIP, ¿verdad? Y ahí le dan ustedes ahí, ¿verdad? Y ahí lo empiezo a descomprimir. Va, y ahí está. Entonces ahí le va a crear una carpeta. Al nomás lo descomprimen, le va a crear la carpeta esa. Glafis.3. Así se llama. Va. Va, de ahí, este, para, eh, lógicamente, para poder utilizar Glafis necesitamos tener Java instalado, ¿verdad? Para verificar, el JDK ese se instala en el, incluso en el Unix, en el Solaris, por ejemplo, es un archivo SIP, ¿verdad? Lo descomprime y lo pone en algún lugar, digamos. Entonces, en este caso creo que ya tengo el Java, Java menos version, ¿verdad? Java menos version en la console para ver si tienen Java, ¿verdad? Yo tengo aquí la versión de OpenJDK. Está buena la versión esa, fíjelo. Yo pensaba que era un poquito más garra, pero es muy buena. Vale. Entonces, solo verificar que tenemos Java instalado. Realmente necesitaríamos JDK. No es suficiente con el JRE, sino que el JDK sería. Porque como compila cosas y todo eso, se necesita el JDK. Vale. Entonces, una vez verificamos que ya está el Java, entonces vamos a entrar a la carpeta del Glafis, ¿verdad? Se mueve uno hacia la carpeta del Glafis. Y ahí tenemos una estructura sencillita, ¿verdad? Dice la carpeta BIM, la carpeta Glafis, Java DB, MQ y PKG. Entonces, entramos a la carpeta de esta BIM, ¿verdad? Y ahí tenemos, como quiero ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Como cinco utilitarios, ¿verdad? La S-Admin es el que más vamos a utilizar. Está la S-Admin versión VAT para Windows y el otro que es sin punto VAT, que es para Linux o Unix, ¿verdad? Entonces, para iniciar, para probar si está bien la instalación, o sea, es decir, si funciona el paquete o no está corrompido o lo que sea, le damos a S-Admin. Start Domain, ¿verdad? Y aquí le decimos, el dominio que viene por default se llama Domain1, ese ya viene preconfigurado. Entonces, le damos Enter, ¿verdad? Y ahí va a empezar a subir. Si se dan cuenta, ahorita no ha hecho mayor cosa, o sea, es decir, solo lo descomprimí y lo estoy probando ya, va, ya levantó, miren. Entonces, aquí le dice, miren, miren, los logs están alojados acá en server.logger, les dice, en la carpeta del Domain1, ¿verdad? En la carpeta de Domains, dentro de la subcarpeta GLAFISH, dice. ¿Verdad? Entonces, si vemos esto así gráficamente acá, miren, venimos acá, vean. Aquí está el instalador, el zip, vean, y aquí tengo la carpetita. Entonces, aquí entramos para hacer el start, ¿verdad? Aquí en la carpeta BIM, y también tenemos a la par una carpeta que dice GLAFISH. Si entramos ahí, hay otras carpetitas, vean. Realmente el software de GLAFISH está en esa carpeta que dice GLAFISH, ya seca, vean, así en la versión 3. Ahí está todo el software, ¿verdad? Y la configuración de la guarda en la carpeta de dominios, en Domains. Y aquí está el dominio 1. Y aquí está el onlogs, vean. Bueno, aquí en el dominio 1 hay una configuración, ¿verdad? En la primera es donde van las aplicaciones. En el autodeployment, aquí voy a tirar un WAR, ¿verdad? O un ER, o algo que yo necesite publicar para que sea autodeploy de un solo. Ahí está la carpeta BIM, que realmente no tiene nada. De la config, que aquí están los archivos de configuración básicos del dominio, digamos, ¿verdad? El que más ustedes creo que han de conocer es este, el que se llama DomainXML. Ese es el que creo que, me imagino que lo han visto alguna vez. Y está la carpeta Dogroot, que ahí es por si ustedes quieren almacenar información estática, digamos, paginitas o cosas así, de manera estática, tipo como que fuera un Apache, digamos, ¿verdad? Está la carpeta Libraries, que estas son librerías, digamos, de ese dominio, digamos. Por ejemplo, ahí podrían depositar el driver de Oracle, de MySQL, o, digamos, algunas librerías de Spring o de Ivernate, ¿verdad? Entonces, aquí se podrían depositar en esta carpeta Libre, para librerías en general, ¿verdad? Aquí está la carpeta de Logs, y aquí está el dichoso ServerLock, que es el que nos dice si hay destrozos o qué, ¿verdad? Prácticamente. De ahí está este OSGI Caché, ¿verdad? Que estos son unos artefactos que él crea, ¿verdad? O sea, el Glafish funciona como una arquitectura llamada OSGI, ¿verdad? Que son unos engines, o sea, que nos permite hacer hot deployment de algunas características del Glafish cuando ya está arriba, ¿verdad? Entonces, que realmente no entiendo muy bien cómo funciona eso, pero sí, es una tecnología que se llama OSGI, y que permite hacer versiones de una misma librería, de un YAR, digamos, ¿verdad? Entonces, eso se aprovecha bastante en el Glafish. Bueno. Entonces, digamos, esa sería la estructura básica. Entonces, para ver corriendo, digamos, aquí nos dice en la terminal, cuando inició, nos dice, mira, el puerto administrativo es el 4848, me dice. Ahí me tiene el default casi siempre es 4848, y el puerto del listener es el 8080. Entonces, probémoslo todos. Eso sería como una buena práctica, probarlo. Entonces, le digo yo aquí, localhost, 2.8080, digamos, para probar el listener de web. Ahí está, entonces nos dice, nuestro servidor está corriendo. Y está el otro puerto, que es el puerto HTTP, que regularmente es el 8181. Quiero ver... Bueno, es HTTPS, supuestamente. Ya creo que es a cargón. Sí, este es el HTTPS. Aquí pueden ver, vea, quiero ver... Sí, este sería el HTTPS, el puerto 8181. Y ya después, para entrar a la consola administrativa, sería el 4848, vea. Que es lo que... O sea, esos son los defaults con los que viene, vea. Por default no tiene password, este dominio no tiene password. Entonces, ahí vamos a ver, vea. Ahí carga con la configuración que trae por defecto, ¿verdad? Vaya. Me dan cuenta, la consola no más carga por defecto, está intentando pegarse a internet y para jalar como unos banners que pone ahí, que son de Oracle, antes de grandes son, vea. Entonces, por eso es que se está tardando un mundo. Va, está, vea. Entonces, el banner que les menciono es este que está acá, que por cierto ni lo cargó, pero más lo que se tardó por gusto. Ahí está, vea, este bannersito. Va, entonces, aquí está más o menos la vista de la consola, que ya más o menos la han visto en alguna ocasión, ¿verdad? Si no, va, aquí está, en lo más carga, trae, carga lo que se conocen como tareas comunes, va, el soporte para el registro del producto, algunas noticias de Gladfish. Aquí hay una guía de inicio rápido, que por cierto nunca la he leído. Guía de administración, ¿verdad? Guía de desarrollo de aplicaciones, guía de despliegue también, ¿verdad? Y aquí está el update center, que es como para actualizar algunos componentes que ya vienen ahí, se actualizan, o sea, como automágicamente. Pero hay que tener las librerías, o sea, esta, el update center solo funciona, digamos, en sistemas operativos certificados para correr Gladfish. Llámese Solaris, iX, Windows, en algunos sistemas Linux como Debian, digamos, Red Hat, SUSE, Ubuntu, creo que también parece, ¿no? Pero, ah, bueno, Debian, ¿verdad? Vean, este, el Arch, o sea, lo soporta a su manera, o sea, bueno, lo empezó a soportar porque a mí me ocurrió instalarlo, pero realmente no, no así oficialmente no hay un como track de cómo hacerlo, ¿verdad? Vale. Entonces, aquí también está, ve, qué aplicaciones están desplegadas, o pues si usted quiere desplegar su aplicación, o cambiar la contraseña del administrador, ¿verdad? Digamos que lo ideal sería de que le cambie la contraseña, sería que es una buena práctica. Entonces, aquí ya pone la contraseña, damos Google con uno, para seguir, ¿verdad? Y lo guardamos, ve. Va, ya lo guardó. Entonces, aquí me voy a desconectar, digamos, para verificar que ya me habilitó la seguridad, ve. Ahí está, ¿verdad? Ya me habilitó la seguridad. Si se dan cuenta, no la traía habilitada, por defecto. Entonces, aquí adentro, el usuario es admin. Y es igual con uno. Y entramos. Vale. Fíjese que yo realmente al nomás entro, digamos, es decir, al nomás estoy ya aquí en la pantalla esta, hay que cambiar el password, es lo primero. De ahí, sería bueno hacer un pequeño tuneo básico, digamos, dependiendo las características de su hardware. Yo no me acuerdo cuánto le había dado a esta máquina virtual, pero veamos la memoria. Veamos que cuánta memoria le había dado a esta virtual, que sería catprocmeninfo. Quiero ver, este tiene, dice, como 2 gigas creo que tiene. Sí, 2 gigas tiene esta. Va, entonces, en base a la memoria hay que calcular cuánto le vamos a dar. Digamos que le voy a dar unos 512, ¿verdad? De memoria máxima. Entonces, para configurar eso, nos venimos aquí donde dice server config. Si se dan cuenta, en el árbol que está, ¿verdad? Hay una parte que dice configuraciones. Y está una default config y el server config. Nos venimos a server config. Alcanzan a ver desde ahí. No, pero no es tanto que veamos, sino que entender. ¿Cuál es la diferencia entre el server config y el default? Pero, fíjate que esto, yo lo veo como lo manejan ellos ahí en el archivo de configuración. El default config es, digamos, si vos te paseas en algo, él va a cargar default. O sea, y si no, o sea, si sobreescribís el server config, con eso trabajaría. O sea, que realmente a la que le hace caso es server config, pero como más de algún usuario se debe haber paseado, digamos, en la instalación, entonces dicen, déjemosle los defaults por si acaso. Entonces, quiere decir que aunque nosotros vengamos y hagamos alguna operación mal acá y dejemos dañada la configuración esa que dice server config. Hay una forma para restaurarlo, ¿verdad? Y él lo va a restaurar de esa forma. Después lo vemos. Sin necesidad de reinstalarlo. Sin necesidad de reinstalarlo. O sea, digamos, podemos hacer la prueba. Vamos a dañar el archivo de dominio. Vamos a quitar toda la parte que dice server config y vamos a intentar levantar. Y nos va a decir, mire, haga esto para crearlo otra vez y todo eso. Pero realmente donde vamos a escribir es acá en server config. Vamos con los defaults que trae, es eso y lo escribe acá. Va, está todo eso. Todo eso podemos configurar, mire. Es un montón de cosas, mire. Está, por ejemplo, la configuración de la JVM, del registrador, del contenedor web, de JV, de Java Message Service, la seguridad, servicio de transacciones, servicio de HTTP, los servidores virtuales, los listeners, protocolos y todo eso. Un montón de cosas, mire. Vamos a comenzar con la primera configuración básica, que en este caso sería la configuración de la máquina virtual de Java o la configuración de JVM que mencionan acá. A ese le vamos a dar clic, vean. Va, entonces. Fíjese que esta parte, digamos, o sea, digamos que si usted quiere activar, va a depurar el Gladfish o alguna aplicación, podría activar el modo de depuración. Chequeando acá, vean, donde dice depurar, dice, le activo y entonces él me abre un socket, vean. El socket viene dado acá, vean, en el puerto 9009. Vean, entonces eso me permitiría a mí, o sea, pegar una herramienta como un IDE como NetBeans o Eclipse o JDeveloper y ver, pero qué está sucediendo, pues, vean. Va, ahorita no lo voy a activar, la depuración. Y lo que vamos a ver acá es la parte de opciones de JVM, se llama. Acá es que vamos a revisar ciertas cosas, vean. Lo primero que hay que revisar, o sea, ahorita en la configuración que trae por default el Gladfish viene en modo client. O sea, en el JDK lo configura en modo client. Entonces, sería de cambiar esa parte que dice que, hay una opción que dice menos client, aquí donde estoy ahorita. Menos client, habría que cambiar ese por menos server, vean. Eso sería lo primero que haríamos. Va, de ahí, ¿qué otra cosa se puede hacer? O sea, revisar los parámetros del maxpermsize y el permsize, ¿verdad? Que eso, o sea, son, realmente es una especie como de memoria de procesamiento que tiene, como se llama, la máquina virtual de Java. O sea, como se acuerdan que ellos son objetos los que se crean en las aplicaciones Java. Son un montón de objetos para hacer la lógica de la aplicación, vean. Entonces, en ese es como son espacios de memoria donde se reservan como para el procesamiento prácticamente, vean. Pero es una región, o sea, no es toda la memoria disponible de la máquina virtual de Java, sino que una sección, ¿verdad? O sea, por eso es que aquí le han puesto, vean. El default que trae son 192 MB, vean, para el máximo y el mínimo 64 MB. De los que meto todos es 192 MB. Ajá, está vale. Entonces acá yo le pongo casi siempre, vean. Le subo a 128 el permsize. Digamos, ahorita estoy en una configuración de 2 GB, vean. Le pongo en 128 esta parte, vean. Y el maxpermsize lo subo a 256. Como al doble, o sea, más o menos algo así lo manejo. Que me va a decir, pero mire, ¿y en base a qué documento se me... Realmente en base a mi experiencia, en los diseños de aplicaciones que he tenido, pues, vean. ¿Viene que tener como la EGA de... Más o menos algo así funciona. Parecido, ¿no? No, no. Son conceptos parecidos porque son regiones de memoria. Vale. ¿Qué más se hace acá, verdad? Bueno, verificar el XMX que tiene acá. O sea, tiene 512 ahorita, digamos, vean. Que es la memoria máxima de esa sí, de la máquina virtual. O sea, asumamos que cuando ustedes levantan una aplicación Java. Glacish es una aplicación Java, por cierto. Cuando ustedes levantan una aplicación Java. O sea, veanlo como que si fuera una... Dentro de su máquina, dentro de su sistema operativo, ¿verdad? Veanlo como otra máquina, interna, chiquitita. ¿Verdad? Y que le asignan memoria, pues, le asignan... Y toma recursos, pues, espacio en disco y todo eso. Ah, pues, igual, vean. Entonces, este... Para el sistema operativo de 32 bits, o sea, creo que la memoria máxima que nos va a aceptar, o sea, creo que son 2048, si no se acuerdan. O sea, estamos hablando de 2 gigas, vean. 2 gigas, ajá. Vaya, y para el sistema de 64 bits, acepta no sé cuánto. Ahí tendríamos que hacer el cálculo cuánto acepta. Vaya, aquí estoy en un sistema operativo de 32 bits, vean. Voy a cambiar este valor de 512 y lo vamos a poner en 1024. Vean. ¿Qué más? Bueno, aquí hay otras opciones, ¿verdad? Ahí depende. Podemos configurar otras opciones. A mí hay una opción que no me gusta, es eso, que cargue la publicidad esa de hora, porque se tarda un montón en cargar la consola, entonces yo la quito. Entonces, para eso agrego otra opción acá. Le digo agregar opción de JVM. Entonces, me habilita un campito. Vaya, yo acá tengo en mi sitio web, tengo xdquan.org, pleca svn, pleca ejemplos. Acá tengo unos parámetros que yo uso casi siempre en los graphics, vean. Y ahí los podemos tomar, vean. Acá está donde dice scripts. ¿Dónde estaba ese? ScriptNetBings, creo que es, scriptNetBings. La URL ahí les va a quedar en el video, vean. Entonces, ahí pueden ver. Entonces, aquí tengo una... Aquí hay un archivito que dice java.config.cfg. Este es el que yo utilizo usualmente para el graphics, vean. Y aquí tengo, ahí está todo eso que le voy explicando, ahí están las opciones, vean. Entonces, los valores que yo tomo, vean. Lo único que no he especificado ahí, que cuánta memoria tengo en mi máquina real y todo eso, vean. Entonces, lo que yo hago en este caso es utilizo esta opción, vean. Comson Enterprise Tools Admin We, no Network True. O sea, le deshabilito esa parte, vean. Hay que tener en cuenta que cuando deshabilitamos ese banner de Oracle o antes de Song, vean. Cuando deshabilitamos ese banner, lo que hace es que deshabilita las... O sea, que no se nos vaya a actualizar el graphics automáticamente, vean. Entonces, si lo querés volver a actualizar, entonces solo se quita la opción o se pone a False y ya se podría actualizar, vean. Entonces, es esta letanía que está acá, vean. No me la puedo realmente, vean. Entonces, se copia esa, ¿verdad? Ahí está. Esa es pública, vean. Ahí la pueden accesar ustedes y la bajan, para poderla, si quieren practicar. Entonces, de ahí me vengo aquí a la... Y le agrego esa opción, vean. Aquí está, vean. Un menos D. Comson Enterprise Admin We, no Network True. Prácticamente. Y había otra opción por acá que le agregaba. Quiero ver. Bueno, creo que solo... Al menos ahorita para la configuración básica, solo eso, vean. Entonces, de aquí, ya le digo acá... Voy a guardar, hay un botón que dice aquí guardar en la esquinita, ¿verdad? Le damos a guardar. Y ya se guardó, vean. Entonces, aquí ya me aparece este warning, vean. Me dice, es necesario reiniciar, dice. Tengo la opción de darle aquí clic y el reinicia, vean. Podemos hacerlo así, vean, para probar cómo funciona eso. Ahora, ahorita va a empezar a reiniciar, vean. Y aquí le digo reiniciar, vean. Aceptar, sí, vean. Él va a comenzar a reiniciar el DAS. Voy muy rápido. Aceptar, sí, vean. Ahora, ahorita ya está cargando, miren. Va, entonces, aquí ya solo ingreso al usuario porque había guardado el password, vean. Admin. Y le damos conexión, vean. ¿Y es la opción para que no quede la conectación? Es que se está en el Firefox, sí. Sí, yo le dije el Firefox porque para que no me gusta ahí estarme acordando. Estoy muy bien, que quede. Pues ya sé que tengo. No, porque está alfada ahí está. Vean que en el software y en los open office debería decir alzar cómoda. Va, entonces, si se dan cuenta, ya le quito el banner que estaba por acá, ¿verdad? Bueno, ya le quito el banner acá. Y ahí tenemos ya, ¿verdad? Entonces, ya podemos revisar aquí en el server config, vean. Aquí nos vamos a dar cuenta que ahí persistió los valores. Aquí siguen estando, vean, las opciones de JVM siguen estando lo que nosotros le agregamos o lo que los ordena él a su manera, vean. Por acá está lo del consom, no sé qué. Quiero ver en algún lado, vean. Aquí está, vean, el consom network, el no network true. Aquí te quita el banner. Aquí te quita el banner, vean. Si se dan cuenta, así carga un poco más rápido. Sí. Bye. Entonces, ahí tenemos, es decir, una instalación básica. Vaya, fíjense que realmente el Gladfish, o sea, es decir, como el kit de desarrollo de Java en sí está basado en NetBeans más Gladfish, vean. O sea, NetBeans tiene un montón de herramientas para poder trabajar con el Gladfish. Nos facilita un montón la vida, pues. Entonces, este, digamos que, ¿cómo se hace el deployment de una aplicación sencilla? Digamos, acá, vean. Primero, una aplicación web, así que un hola mundo, vean. Un JCP que diga hola mundo, vean. ¿Cómo se hace? Entonces, necesitaríamos un NetBeans. Vamos a bajarlo de acá también. ¿Cómo se instala el NetBeans? Yo tengo mi NetBeans por acá, fíjense. Yo uso el NetBeans, el instalador este que, quiero ver, el 3, 2, 2, 3, 1, 2, 1. ¿Cuál era el que? Ajá. Este, 3, 7, 2, 1. Vamos a usar el NetBeans, 7, 2, 1. Es un archivo SIP, que es. Que solo lo descomprimo y me sirve en Windows, en Linux y todo. En tranquilo. Yo, porque, o sea, me aburrí de estar reinstalando porque el proceso es algo lento. En Windows y en Linux se tarda. Entonces, mejor un SIP va a hacer ese nuevo. Y me muevo ahí entre todos los mundos de esa manera. Entonces, descarguemos el NetBeans, vean. Guardémoslo acá. Lo voy a guardar a la parte donde teníamos el instalador del Gladfish, vean. Lo guardo, es un archivo SIP plano, ¿verdad? La versión 7.2.1 y lo guardo. Ese lo puede descargar usted del sitio de NetBeans, vean. Veamos cómo. O adónde está, mejor dicho, cómo es que se hace. Vale, dejemos que se baje ahorita ahí. Y volvamos a... Va, entonces vengo acá y entro al sitio de NetBeans.org. Entonces, para bajar esa versión genérica del NetBeans, se baja de acá, vean. Entonces, entramos acá y le decimos, vea, hasta el 7.3 beta está allá. Entonces, le digo aquí, NetBeans 7.2, dice, download, vean. Y entonces, él va a sugerir ahí la versión para Linux, porque va a detectar que es Linux, vean. O si usted entra en Windows, para Windows, vean. Pero entonces, hay que hacer ahí un llegue para que no nos dé esa, vean. Ahí me dijo, vean. Aquí me estáis sugiriendo Linux x86 y x64, vean. Va, entonces yo aquí le pongo OS Independent Zip. Y la última opción, vean. Y acá le digo, bueno, y descargo la versión completa acá, vean. En la de 260 o depende, vean. Si usted solo va a desarrollar PHP o solo Java es, va a descargar lo que a usted le parezca, vean. Si solo es Java, si solo es PHP, se descarga la versión y le va a descargar el ZIP correspondiente. Pero luego se le pueden ir poniendo. Se le van poniendo las otras cosas. Yo, sinceramente, como no me gusta estar descargando cosas después, vean. Entonces, yo bajo esta, la de 260, porque ahí tiene todo, vean. Entonces, ahí solo ocupo lo que voy a utilizar, vean. Entonces, ese es el llegue aquí, ¿verdad? Ponerle OS Independent Zip, bajar acá el download y ahí lo tenemos. Yo aquí ya lo tengo descargado, vean. Acá lo tengo en la misma carpeta que tenía el de Glass, y aquí tengo el NetBeans, vean. Entonces, si lo haces de forma gráfica, así como lo hacen en Windows, clic derecho, extraer aquí, yo no recuerdo cómo era, extraer acá. Y ahí está extrayéndolo ya, vean. El NetBeans nos crea la carpeta NetBeans, nada más, eso es todo. No es ni complicado, realmente, si usan las versiones ZIP, o sea, se complican menos eso. Y la ventaja es de que, digamos, que si quieres tener la misma configuración, luego, digamos, ahí en un Windows, en un Linux, solo vas moviendo la carpeta y vas tranquilo, pues. Sí. Bueno, varíen, pero es un tonterita, para no decirle gran cosa. No voy a cobrar cinco bolas por el video, ¿eh? Sí, lo voy a hacer, pues, sinceramente. Fíjense que ahorita estamos grabando todo eso, fíjense, ahí va a quedar. Y va a quedar que le estoy cobrando cinco dólares por el video a cada uno, ¿está bueno? Vaya. Entonces, aquí dentro de la carpeta NetBeans, hay una carpeta BIM, ¿vea? Como casi siempre, la mayoría de aplicaciones Java tienen su carpeta BIM, ¿vea? Entonces, ahí están los scripts, ¿vea? Está el NetBeans sin extensión, que es el ejecutable para Linux. Y están los, el EXE para Windows de 32 bits. Y el EXE para 64 bits. ¿Verdad? De un solo, o sea, no tenemos que andar tonteando tanto, ¿ve? Este mismo, el que dice NetBeans, este le sirve, miren, le sirve para AIX, para Solaris, para Linux. Le sirve también, ¿cómo se llaman? Para Solaris, Linux, este, Mago S también. Veo ese uso, o sea, que este es simple uso en todos los sistemas operativos. Solo me ando moviendo con él para arriba y para abajo. Y soy feliz, realmente. Soy bastante feliz. Una relación de bastante amistad y camaradería con ese archivo. Vale. Entonces, acá, para ejecutarlo, simple y sencillamente, le dan clic derecho y le dicen ejecutar, ¿ve? Entonces, lo levanta, les pide que acepten la licencia. Ahí viene Juan. Vale. Les pide que acepten la licencia, solo le dicen aquí aceptar, ¿ve? Y aquí les dice, mire, quiere migrar, dice, este, su configuración del NetBeans anterior. Yo casi nunca lo migro. Digo que no. Tal vez la única desventaja que presenta este instalador, así como en modo simple, es de que... La versión completa que viene en exe o en archivo, aquellos sh, ya trae el GLAFISH ahí preconfigurado. Este no lo trae, ¿ve? Pero mejor así, pues, vean cómo se hace, ¿ve? Es sencillo. Vale, entonces, aquí tengo ya el NetBeans arriba, ¿ve? No se espanten, ¿ve? Con el NetBeans, o sea, no muerden ni nada de eso. O sea, para usted, carito, que no, no le ha tocado mucho. No. No hay que espantarse, ¿ve? Ven PHP, lo he probado. Vale, entonces, acá, les dice la primera sugerencia, mire, que descargue la librería que se llama JUnit. Que es una librería para hacer pruebas, vea, sobre las aplicaciones Java, dígale que sí, vea, dígale Don Load, vea. Y ahí la va a empezar a buscar, vea, instálela, es chiquitita. ¿Por qué la ponen de esta manera? Porque la licencia tiene algunas restricciones y como quieren que el NetBeans sea completamente libre, entonces, por eso lo ponen por aparte, vea. Esa es la idea. No, tiene esta, si el NetBeans sí es GPL y tiene otra licencia que se llama Commons, Development, Distribution, License, algo así, que esa es la que son ideosas, doble licencia tienen el NetBeans. Lo que la auditoría interna no entiende. ¿Ah? Lo que la auditoría interna no entiende. Es que están licenciados. Sí, 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 están licenciados, realmente, sí, o sea, tienen licencia, exacto. Tienen licencia que nos permite en este caso, o sea, bajarlo y usarlo, ¿verdad? Y sin mayores restricciones, porque la licencia nos lo permite, pues, vea. Vaya. ¿Qué pasó? ¿No me ha interesado en un USB de 32 GB, o sea, en un 25? ¿Pero es de las que es pronosal o no es de las que solo es pronosal? ¿Quién son? ¿El tipo? Vaya. ¿O no? Entonces, lo primero sería en este caso, ¿verdad? Configurar, o sea, lo... Vaya, joven. Descomprimimos NetBeans. Entonces, abrimos la carpeta, ¿verdad? Que nos crea la carpeta NetBeans. Nos fuimos a Bing. Levantamos acá el NetBeans. O sea, le dimos clic derecho acá, ejecutar, ¿verdad? Este, como estoy en Linux, es el archivo que no tiene extensión exceder. Es este, el que dice solo NetBeans. Esto es en Linux, en Unix, en Solar, y funciona el mismo. En macOS. Solo la carpeta, por ejemplo. Ajá. Y de ahí, este NetBeans Excel es para 32 y para 64. Allí sería en Windows, ya se abre así de un solo vez, pero va. Entonces, ya lo abrimos, ¿verdad? Nos cargó la herramienta y nos dijo que aceptábamos la licencia. Aceptábamos la licencia. Bajamos una... Él nos pide bajar... La primera vez nos pide bajar una librería de Unix, ya la bajamos. Y ahora vamos a configurar el Glavish que acabamos de instalar, lo vamos a configurar acá. Entonces, nos vamos a la opción, al menú del NetBeans, a la opción Windows. Y nos buscamos la pesta... Buscamos la opción Services, ¿verdad? O si no, le dicen Control 5, dice. Control 5. Y ahí nos carga esta opción, ¿verdad? La opción de Services, es una pestañita de Servicios. Aquí podemos configurar conexiones a la base de datos. Podemos configurar los servidores Glavish acá. O si vamos a configurar algún Cloud Computing. O para la construcción de proyectos con Hudson. O si vamos a manejar algo así como Bookzilla, o para el manejo de bugs. Que eso nunca lo instalé, se me fue la onda, nunca lo terminé de instalar. Esa es la pregunta, y este trae amarrado el Glavish, pero si le quisiera configurar algún Tomcat... También lo acepta. Le acepta, mire. Esto le acepta, mire. De hecho, ahorita vamos a agregar el Glavish y ahí vamos a ver cuál es otro soporta. Le damos clic derecho en Server, le decimos Add Server, ¿verdad? Entonces, los que trae soportados por default, actualmente el NetBeans es el Apache Tomcat, el Glavish 3, el JBoss y el Oracle WebLogic. Todos esos podemos usar, ¿verdad? No, pero Glavish, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar Glavish, ¿verdad? Yo siempre acostumbro ponerle la versión que voy a deployar, ¿verdad? Que sería la 3, 1, 2, 2. Como nombre. Ajá, como nombre, y le pongo aquí tal vez para qué va a ser utilizada. Entonces, le digo aquí, este es, este... Domain 1, ¿verdad? Domain 1. Es el que voy a usar, ¿verdad? ¿Por qué le pones Domain 1? O sea, es como una descripción, para saber que esa configuración se refiere al Domain 1, para hacer el desarrollo de la aplicación, digamos. Que se creó, por default. Ajá. Si fuera, digamos, hubiera otro nombre. Si fuera el Domain SIDJUR1, SIDJUR2, entonces le pongo ese, digamos, para identificarlo. O sea, es que está configurando para cada... Si creer otro dominio, hay que configurarlo también, ¿no? Sí, sí. Ah. O sea, que cada configuración que hace usted aquí en la pestaña Server es... Es un dominio. Es un dominio. Es un dominio. O sea, que quiere decir que si nosotros queremos desarrollar el dominio que tenemos, tenemos que ir a buscar ese server y ahí lo vieron. Exactamente. Así es la cosa. Bueno, entonces, o sea, quiere decir que puedes configurar si tienes 10 dominios en ese Glavish y pones los 10 dominios. Porque puede darse el caso que, digamos, algún desarrollador que tenga... Como saber, es 5 Alepa. Ajá. No agarra que diga, Glavish y todo lo que trae. No, le tienes que decir qué dominio... Ah, vale. Exacto. Va, ¿dónde se selecciona el dominio? Es en la siguiente. Cuando le doy Next, aquí se selecciona. Bueno, primero se selecciona donde tenés el software. Lo que descomprimimos. Aquella carpeta que dice Glavish 3, la buscamos. Entonces, busco aquí. La carpeta esa que dice Glavish 3, la selecciono. Y ahí está. Entonces, ella me dice, ah, detecté un Glavish Server 3.1.2. Dice, ah, está bien. Digamos que si vos no tenés un Glavish, lo puedes descargar. Le decís aquí, aceptar. Y le decís, download and now. Y empieza a descargar todo también, ve. Yo no lo recomiendo, pero se puede hacer. ¿Verdad? Vale, de ahí le damos siguiente. Y aquí están los dominios disponibles. Ve, el dominio que ya teníamos, que es el domain 1. Y aquí solo le digo aquí, le digo aquí finish. Y ya tengo mi dominio. Entonces, ahí me, bueno, ahí creo que me estaba pidiendo las credenciales. Fíjese. Bueno, aquí lo voy a poner. Este es del sistema operativo. Me pide las credenciales, igual con uno. ¿Por qué te pide? Es que tiene un almacén de claves. Este escritorio tiene un almacén de claves. ¿Eso es una cosa aparte? Sí, es aparte. Yo pensé que te lo pedía en él o te lo pedía en la contraparte. Bueno, hoy sí, mire. Cuando abrí la pestaña del Glavish que ya configure, me pide las credenciales. ¿Por qué? Porque así ya le habíamos puesto seguridad. Admin, igual con uno. Admin, igual con uno. ¿Estoy despotiendo? Ya, ya me despertó. No, ya me despertó el. Bye. Entonces, si se dan cuenta, cuando le ingresé las credenciales, él ya me dio control sobre ese dominio. Y ya me le puso el iconito aquí. Como un triangulito verde, que quiere decir que está ejecutándose en ese momento. Entonces, aquí ya solo le puedo dar, ¿verdad? No lo logra ver, cariño. No, no, claro, sí, está bien. El video le va a ayudar, pero lo ven. Bueno, aquí está, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Aquí está, ¿cómo se llama? El triangulito verde nos indica que está arriba. ¿Qué pasa si en el camino, cómo se llama? No está en verde. Quiere decir que está abajo, entonces. Ya parece que está abajo. Aunque en algunas ocasiones te va a dar un conflicto que no saben que está abajo. Correcto, lo que dice Mario, digamos que ahorita aquí está bajando el dominio y vos querés accesar, te va a aparecer un poquito. Sí, cabal, sí, él lo baja. Bueno, entonces aquí le doy, digamos, lo quiero parar, lo de aquí, stop, ¿verdad? Y lo está bajando. Ah, también puedo hacer eso desde ahí. Ajá, cabal. En vez de hacerlo desde el script que has hecho, lo puedo hacer también de ahí. Aquí, cabal. No, pero tenés que apuntar. Tengo que dejar el problema, ¿no? Pero hay que tener cuidado con eso, Juan. Hay que tener mucho cuidado con esto. Escucha esto que te voy a decir. Vaya, quiere decir, pero si digamos que vos amarras un dominio, digamos que tenés los dominios de producción, vas a decir, va, lo vas a amparar aquí al NetBeans. Eso es lo mismo. Ajá. Eso es lo mismo. Es que. Va, entonces, ¿qué sucede? Entonces, si vos dejas abierto el NetBeans y lo inicias desde ahí, todo va a ir color de uva, pero digamos que vino y se te fue la energía. Entonces, en ese momento, se van a bajar. Perdón, pero ahí sí ya tengo una realidad, de hecho, en China, este, está el NetBeans en producción. Y vengo yo y instaló en mi máquina. Sí. Instaló. Y, acá está, claro. El mío no está en producción. El mío solo está apuntando un dominio que está en producción. Sí. Y yo apago mi máquina. Me he hecho el dominio que está en producción. Fíjate el espectro que te di. No es. Ya vamos a hacer, ya, este, ahí es un poco diferente, o sea, porque es decir, si vos, digamos que realmente tienes una, tu conexión BNC, digamos, y tienes el NetBeans allá en el servidor de aplicaciones, digamos, y entonces levantas el NetBeans y desde ahí le decís Start. Ajá, pero en la aplicación. Allá en el de aplicaciones, pero, y entonces, pero vos dejas abierto el NetBeans y ahí todo, entonces eso sigue color de rosa o al menos hasta que se ponga lento el sistema. Instalo mi consola, instalo todo lo que va, no es muy lejos, tu máquina. Y desde aquí vos te conectas al dominio, al gráfico que estás trabajando. Y me desployo algo, digamos, en ese caso no, no se afecta. Y venimos a llevar tu máquina, en ningún momento afecta el otro. No, no afecta. Y eso es lo que voy a hacer. Ajá. Eso que voy a hacer. Eso sí se puede. Ah, eso es lo que es. Porque ese es el chiste, va. El procedimiento es el siguiente, va. Vamos a hacer eso que dices, Juan, en esa situación solo que contés. Ahorita lo vamos a hacer. Sí, vamos a apuntarnos. Va, como es en esa situación es como se maneja la cosa. Siempre se agrega otro servidor, vean. Se le pone acá, ¿verdad? Entonces, aquel creo que también este es 1, 2, vean. 3, 1, 2. Y le vamos a poner acá que es GLAFI. Se llama SIDJU R2, digamos, vean. Pero ponga el T, Juan, para ver ahí. Ah, SIDJU R2. Y aquí le voy a poner que este es Step. Sí, eso ayuda. Yo creo que este necesita cargar. Sí, es así, va. Va, y le digo siguiente, va. Este, aquí le digo, va, la carpeta del software de Seir. Ojo con esto. La carpeta del software acá, que me está preguntando, debería ser una carpeta local que yo tenga. Ojo, debe de coincidir con el GLAFI que está allá, porque si no, nos va a dar problemas. ¿En el nombre? No, en las versiones. En las versiones. Ajá, o sea que aquí tengo la versión 3, 1, 2, 2. O sea que digamos, este es la más actualizada y la de este una versión atrás, no ocurre. Sí, va a funcionar, pero te puede dar algún clavo. Ah. Te puede dar algún problema. Va, entonces. Yo no puedo funcionar. Entonces, siguiente. Lo que me estás diciendo, o bueno, lo que nos estás diciendo es que no nos extrañemos si nos empieza a dar algunos penes en este mundo, pero que si va a funcionar, va a funcionar. Va, entonces aquí le digo, va. Register, le voy a decir entonces que voy a registrar un dominio remoto. Le digo aquí, ve, registro el dominio remoto. El host es la 10, 9, 45, 2, 49, digamos. El de prueba. El de prueba, y creo que el puerto era. O 882. No, el de administrativo. Ah, el administrativo. ¿Recuerda, Carlos, cuál era? Aquí lo vi. No, el de ustedes es 881. 48, 49, quiero ver. No, aquí no está. No, ahí no lo vi. Bueno, veámoslo. Lo vamos a ver ahorita para estar seguro. ¿Cuál es lo que lo vimos en el comando GREP? ¿Cuál de todos? ¿GREP? ¿GREP? Sí, para ver el archivo. ¿Aquí abajo? Sí, para nosotros. ¿Aquí abajo? No, aquí hay una letra mágica. No, porque está grabando. No, porque está grabando. No, porque está grabando. No, porque está grabando. Bueno, entonces es la 249. La 249. Pero esa es 249, pero el puerto 80 va a... Eso quiero determinar ahorita. El puerto 802 es el de publicación. Y el 802 es el de la administrativa. Sí, y el 81 es el que tienen ellos de desarrollo. Se prueba de ellos. ¿Quiere decir que viene el señor Blanc? ¿Qué le digo? ¿Está las 3? 3 y medio. ¿Qué hora es? ¿Salud? 3 y medio. Sí, 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 sí. ¿Por qué es que era así? Bueno, eso no es una experiencia. Estamos terminando todo. ¿Y por qué? Quería ver la revista. Y aquí le voy a decir este... Entonces yo creo que es como 48 algo, pero no me acuerdo. 48, 48, 49. 48, 50 es este. Vale. Entonces aquí le digo yo, el puerto es 48, 50. Y aquí le digo yo. Y aquí le digo cómo es el nombre del dominio. El target es Sidhu R2 para que se llame el dominio. Y entonces le doy aquí finish. El dominio Sidhu R2. Pero ahí dice 48, 40 y medio. No, es que está hablando... Es el de prueba. ¿El de prueba? Abajo está el de prueba. Ahí está. Aquí, aquí abajo. Ajá, 48, 50. No, aquí es el dominio. Sí, pero aquí... No, pero vos en esta pizarra tenés que ver. Esta, la 2, 49. Bueno, ¿qué? No, pero ahí no hay puerto administrativo. ¿Cuál es el equipo? 48, 50. Entonces es este, 48, 50. Pero como le borraron eso, no le podía decir que no le... Va, entonces... Y aquí le... Miren, ojo con esto. Me preguntan las credenciales. Entonces yo aquí le digo admin... Welcome1. Creo que Welcome1 le había puesto a este. Y aquí le doy OK, ve. Va, entonces ahí ya está, ¿verdad? Entonces... Ahorita creo que esa instancia está abajo, según entiendo. Aquí le puedo dar start, ve. Excelente. Lo que estás haciendo la conect... Estamos creando otro server, pero este server lo estamos conectando. Solo que es que cuando es conexión remota no se puede ejecutar el comando. O sea, desde aquí no lo puedo iniciar, sino que tiene que estar... El control está allá. Ah, pues pongan... Entonces lo voy a iniciar. Lo voy a iniciar yo acá. Desde la terminal. Ah, o sea que me estás diciendo que no le puedo dar un start. No, no le puedo dar. ¿Y el stop? Tampoco, nada de eso. ¿Y cuál es el chiste entonces de conectar? El chiste es tirar el guard directamente allá. Ah, pues está hablando para deployar. Para deployar. Ah, no, pero yo... Bueno, excelente. Pero en mi caso, mi ejercicio era que yo quiera botar el dominio y reiniciar el dominio. Desde este graphics administrarlo allá. Es que no te deja. Es porque yo no sé si... Antes de que antes se podía con la versión 2.2.1 se podía. Yo creo que debería ser la gracia. No, porque era Google desde Firefox. No, no, no estoy en contra de eso. O sea, estamos hablando de las habilidades que puedes hacer. Aquí le dice, D, no, start, C, o R2. Google, no, start. No puede iniciar, ¿verdad? Es por la seguridad misma. Es por la misma seguridad. O sea, porque ya se han de haber dado casos que así alguien quiso hacer eso. De hecho, yo me acuerdo que en el Gladfish 2.2.1 y se podía manejar de esa manera. Pero el problema era que la mala se le olvidaba y cerraba el NetBeans y entonces ahí cerraba el Gladfish de un solo. Ese es el problema. Aquí le voy a decir, start, domain, C, o R2. Vamos a iniciar, quiero ver. Está abajo. Quiero ver, ¿por qué? No le dijo nada. Please domain, le voy a dar, porque yo creo que sí está arriba, pero no me lo está detectando. Ah, pues que ya está arriba, por eso es que no me dejó. Ahí está. Sí dijo R2, está en ejecución. El R1 está en ejecución. Pero no sé por qué no me lo está... No lo está detectando. No lo está detectando. Vamos a darle refresh. ¿Y será ese el password? Quizás no es. Sí, me lo hubiera rechazado. Sí, me lo hubiera rechazado. Vamos a intentar entrar a la consola de esa cosa para verificar que ese es el password. Sería 10, 9, 45, 2, 49. 2.48, 50. Sí, me acuerdo que era admin o el común. ¿Se puede robar ese de dividir de archivinux? Sí, ocuparlo. Para la carne de coche. ¿Qué es dinero? Sí, ese es. Es que se lo hubiera rechazado. El puerto como que no estoy muy seguro. Bueno, sí. El SP es el que vos dijiste. Va 48, 50. 48, 50. Y aquí le había puesto... Y 48, 50 le había puesto. Fail, ves que no lo logró integrar bien, dice. Por eso ahí dice. Como que está en un estado normal. Lo voy a borrar y voy a intentar otra vez. ¿Ves? Quizás ese ejercicio de deployment remoto lo vamos a dar para la otra clase porque tengo que verificar bien algunas cosas. Sí, pero la idea es la que necesitabas. Ah, pero sí se puede. Bueno, entonces ahorita nos quedamos con el dominio 1 que teníamos. Entonces creemos una aplicación para publicar, vea. Digamos, le doy aquí, nuevo proyecto. Proyecto de una aplicación web. Una web application. Y aquí le pongo. O sea, el NetBeans ahorita trae deshabilitadas todas las opciones por defecto, vea. Entonces, este, ¿cómo se llama? Las habilita hasta que las vas a usar. Ahorita como ya estamos usando la Java E, le está habilitando todo eso. La primera vez hace ese... Esa parte, la habilita. Habilita las funciones. Ahí está, vea. Entonces, en este caso aquí ya le pongo, pongámosle hola mundo, vea. Además la aplicación hola mundo. Ahí está lo tapeo. Ahí abajo. Ah, vale. Vale, entonces aquí le doy siguiente, ¿verdad? Y aquí selecciono el graphics que voy a usar, que es el que tenemos ahí, ¿verdad? El dominio 1. Y aquí están las versiones, vea. Esta versión ya ve de 6, 5 y 1, 4. O sea, que son varias... O sea, acuérdense que el estándar de Java E hay varios, ¿verdad? Entonces ahorita el más reciente es el 6. Voy a dejarlo 6. Y le voy a dejar, le voy a habilitar... Bueno, así 6. Siguiente. Es lo más conveniente eso. Aquí está, vea. Por ejemplo, hoy tengo todos los frameworks con los que puedes trabajar. Faces, structs y todo. Ahorita sin framework, le damos finish. Así nomás, solita la aplicación. ¿Qué pasa si va a dar una de esas? Sí, te vas a configurar. Te va a tirar otro wizard para configurar esos frameworks. ¿Ese es para especializarlo, no? ¿Cómo es para especializar la consola para ahí? No, ahí es para el soporte de librerías. Va, entonces si se dan cuenta, aquí me creo una página jcp sencilla. Como que es un html, si se dan cuenta, ¿verdad? Un html y ahí tiene, tiene algunas directivas ya de jcp. La directiva page, ¿verdad? Más que todo, esa es la única que está de jcp y la extensión jcp. Entonces aquí le voy a poner, va, hola mundo. HTML, vean, le pongo aquí, hola mundo. Y aquí en el h1 le pongo, hola mundo. Y aquí lo que vamos a hacer extra para que vean que si es una aplicación Java, le voy a incluir una directiva especial. Vean, vamos a imprimir la fecha aquí ahorita. La fecha. Y esta es la forma antigüita que se hacía, vean, que esto se conoce como una expresión jcp, vean, que es menor, porcentaje, igual y aquí pongo una expresión Java. Y ahí cierro con porcentaje mayor, vean. Entonces aquí pongo, voy a poner este, new java.util.date, vean. Va, y lo guardo, vean. Y entonces hoy le doy aquí, clic derecho y le digo, run, vean. Y vamos a ver lo que hace ahorita, vean. Ahorita lo que estoy haciendo es que él genera un artefacto apropiado y corre la aplicación, ¿verdad? Y ahí está, vean, me pone la fecha y hora, vean. Entonces si le refresco aquí me voy a ir cambiando los segundos, vean. Va. Y entonces ahí está mi primera aplicación, digamos. Va, entonces ahora, digamos, pero yo, pero me dice, pero mira, eso es para desarrollo, pero ahorita, ¿cómo hago? Agarro esa aplicación y la publico, ¿va? Entonces le doy aquí. Digamos que hicimos el cambio, querían ahora. Ya lo pusiste en la hora. Va, entonces ahora vengo y para generar ya el publicable, el archivo Word, ¿verdad? Le doy clic derecho acá y le digo, clean en bilbe. Y entonces él, o solo con bilbe, y me genera aquí, vean, en esta carpeta, un archivo Word. Entonces copio la ruta esta, digamos, vean. La copio. Y ya me vengo acá, ¿verdad? Entonces digo, yo quiero publicarla, dice, digamos, en ese, en el ambiente de test que tenemos ahí, vean. Aquí lo tengo. Estoy en la, me vengo a la, es en la misma versión, de hecho, vean. Entonces me vengo acá donde dice aplicaciones. Y le digo aquí de aplicaciones y le digo desplegar, vean. Y aquí busco el archivo ese que tengo yo acá, ¿verdad? Voy a ponerlo acá y le digo, le doy aquí, control-v, ¿verdad? Aquí lo traía, ¿verdad? Que está en ese path, vean. Le digo abrir. Y ahí él me detecta que es una aplicación web automáticamente, vean. Yo un solo, porque como él ve la extensión Word, dice, ah, es una aplicación web. Y le digo aceptar acá. Y ahí está, ahí me quedó, me publicó la aplicación HolaMundo. Esta es bien sencilla, lógicamente. Ah, ¿dónde la publicó, perdón? Allá, en el 249. Ah, ya, yo lo acepté y todo. ¿En qué dominio? En el dominio SysR2. Aquí te dice SysR2. Ahorita, por default, como solo tenemos un dominio, pero lo puso en ese, ¿verdad? No, es que hay dos. Está el otro. Como entramos a la consola del dominio SysR2. Pero para accesar a esa aplicación es otro puerto. Ajá, entonces aquí le digo yo. Por el puerto. Por el puerto. Por el puerto. Por el puerto. O sea, si no. No, pero el puerto genera otro, ¿o no? No. Es el mismo, 48, 49. No, el puerto web sí es diferente. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Aquí lo más fácil, si usted no sabe cuál es el puerto, vengase aquí. Dice, dale iniciar acá. Vea, entonces ahí le ponen los enlaces de la aplicación. ¿Cómo la puede accesar? La puede accesar como COM, CSJ, en el puerto 8082. O vía segura en este. Digamos que lo doy acá. Ahorita no me va a resolver, Fies. ¿Por qué? Pero ese vía segura sería el 4850. No, es 8082. No, vía segura es 35,174 tiene ese. Pero digamos que como allí tiene dos aplicaciones. Ahorita. Entonces puede accesar a las dos aplicaciones. Sí, sí. Es lo que está haciendo. Vea, entonces digamos acá. Yo le digo, va a, mire, entonces el puerto 8082. En el puerto 8082. Sí, sí. En el dominio. Ah, ya. Eso no. No es que le va cayendo uno encima del otro. En el dominio puede tener más de una aplicación. Sí, un montón. En el dominio 2 tenemos la receptora, digamos, que es una aplicación, digamos. Y acto que es otra aplicación. Sí, podría manejarse así. Lo que se nos ocurre, digamos. Ah, para acto vamos a hacer un solo guarda. Y ahí nos matamos. ¿Por qué? Ah, vale. Va, está, mire. Entonces está publicada ya. Ahí ya lo acceso puerto 8082. Y, pa, vea. Vía la aplicación. Va. Vamos a poner 8082 y el otro 883. Va, si lo hacemos aquí local, ¿cómo sería? Lo mismo. Ya tengo el guarda. Y aquí le digo, vea. Clic derecho. Vivo admin console. Vea ahí que me cargue la consola. Y ahí lo publico, vea. Aquí en la clase, che. Aquí. Aquí está. Esta es la que acabamos de instalar. La que está en esta virtual, vea. De hecho, ahí va a aparecer publicado porque ya lo publicamos nosotros. Ya ahí cuando le damos run, lo publica. Si no, le vengo aquí. Si no te venís aquí, lo publicas manualmente. Ah, no. ¿Por qué no te vas a la consola? No sé qué. Los comandos. No sé qué, no sé qué, no sé cuánto. También puede publicarse desde la línea de comando. Le pueden dar un comando. No, pero yo lo comando es chévere. No sé qué, como no sé cuánto. No, pues, sí. Va, aquí en aplicaciones. Pon atención, pues. Es que te chévere. Ah, no, aquí. ¿Por qué no me parece publicada aquí? Ah, es que como le di click en bills, me la palme. Sí. Va, entonces por aquí la puedo desplegar. Ahora, le estábamos hablando. Ajá, este, como le di click en bill para mandarla al otro lado. Entonces, por eso ya se despublicó. Cuando da click en bill, lo que hace es, borra todos los JCP, los .class generados, y lo despublica de la instancia de Graphic, donde estaba. Y entonces ya nos crea el war, o el ear, o el yard, digamos, de un solo. Va, entonces acá, digamos que si yo vengo, ¿dónde me puso la aplicación esa de Hola Mundo? Creo que me la puso aquí en una carpeta NetBeans Project. Y esta es la que crea NetBeans casi siempre, en el home del usuario, vean. Y aquí está el Hola Mundo, vean. Entonces, esta es la estructura del proyectito. Y aquí está la carpeta Diz, y aquí en Diz es que se guarde el archivo Wara. Ahí está, vean. Hagamos una cosa, publiquémosla manualmente, automáticamente. Solo démosle, lo copiamos, vean. Y nos vamos a la carpeta donde está el GLAFISH en el sistema operativo, vean. Esto no es muy, muy, no debería hacerse, vean. Pero en emergencias puede sacarlo de agua uno, vean. Entonces, GLAFISH, voy a la carpeta de dominio, del dominio que yo tengo, y le digo autodeployment acá. Y dejo caer acá, y le digo pegar. Al levantar la instancia. Y ahí está, ya lo deployó, miren. Ahí está. Automáticamente lo va a pasar. Automáticamente, sí. Y eso lo hace en Windows o solo en Lumen. En todos. En todos. Eso es automático en todos. Entonces, yo vengo acá, y vengo a mi consola administrativa acá, y refresco. Vuelvo a refrescar aplicaciones. Y ahí está, ahí está Hola Mundo. Ya lo vemos acá, le doy a iniciar acá. Y aquí le digo, vean. Ahí está. Vean. Y ahí lo cargo allá en Sol. Esa es otra forma de hacer deployment, ¿verdad? La otra forma es de delinear comandos, digamos, vean. Vean. Si se dan cuenta, o sea, es un mundillo. Esto, o sea, no es solo el servidor de aplicaciones. El servidor de aplicaciones tiene, digamos, todos los recursos necesarios para programar. Pero vos tenés que hacer las pantallas y tenés que decirle qué lógica de negocio va a llevar, vean. Y te ahorras el trabajo porque ya está en toda esa forma de programar. O la forma de trabajar, digamos, vean. Vean. ¿Qué más? Esa es la forma, vean. ¿Qué otras aplicaciones se pueden publicar en Glavish? Porque eso es bueno conocerlo también, vean. Vean. Hagamos una aplicación completa, un Enterprise Archive. Es sencillo. Solo que lleve una lógica de negocio. Que haga un Hola Mundo o algo así, nada más. Es sencillo. Vean. Entonces creemos acá un nuevo proyecto. Vamos a crear un proyecto Java EE. Una Enterprise Application. Y le vamos a llamar acá. Este, Hola Mundo. ¿Cómo se llama? App, le vamos a llamar así. Hola Mundo App. Va, entonces fíjense. Lo curioso de esta aplicación es lo siguiente. O sea que aquí van a ser varias aplicaciones, pero empaquetadas bajo un mismo nombre o un mismo archivo, digamos. ¿Qué es el archivo AR? Y a todo eso se le conoce como un Enterprise Application. Le doy siguiente. Va, entonces aquí me dicen, ¿qué Glavish va a publicar usted? Me dice, ah, va en este. Va, está bien. Y ahí me dice, este, mire, lo mínimo que usted debería crear para una aplicación Enterprise es tener el módulo de JV, donde iría la lógica de negocio. Y el módulo de Web Application Module, donde van a ir las pantallitas de web, digamos, que vamos a accesar vía browser, vean. Entonces esos dos, vean, tiene dos, o sea, el Enterprise Archive como mínimo tiene dos módulos. Uno de JV y uno de, de web, vean. Aunque puede ser que solo tenga el JV o solo el GWAR también, ¿veran? Que una contenga la otra. Ajá. Ahí es, este es el caso que ellos nos, la plantilla que nos plantea, nos da el NetBeans para trabajar, vean. Vamos a utilizarla así. Vamos a crear los dos proyectos. Un proyecto de JV y un GWAR y le damos Finish, vean. Entonces él nos va a crear tres proyectos, o sea, tres artefactos por este Wizard que acabamos de usar, vean. Me crea uno como que es un triangulito, que es el que vamos a publicar. Él nos va a generar el archivo EAR. Y ahí nos crea un como frijolito que es el proyecto de JV, la lógica de negocio. Y nos crea un mundito que es la aplicación web, vean, donde van a ir las pantallas web. Entonces, vean, vamos a crear un, en el, vamos a crear una lógica de negocio sencilla, vean. Que diga hola mundo, digamos, y que le demos al usuario y le saluda, diga algo así como, hola usuario Juliancito, o Pedrito, no sé, solo eso, algo sencillo, vean. Entonces creemos, creemos un EJV, sencillo, solo para eso. Entonces, si se dan cuenta, son tres proyectos, verdad. Lógica de negocio, capa web, y el triangulito que es lo que nos va a generar el Enterprise Archive, vean. Que es el Enterprise Archive, es simple y sencillamente el compilado donde va la lógica del negocio, más la aplicación web, para publicarlo. Va, entonces me vengo acá y voy a crearme aquí en el sort package, voy a crearme una aplicación, un session bin, se llama. No session bin de los que manejamos en CINHU, sino que session bin, que es este, es para lógica de negocio, verdad. Es un componente llamado EJV, Enterprise Java Bin, se llama. Que ese maneja, maneja la lógica de negocio, entonces le damos aquí, sesión bin, vean. Le vamos a llamar, hola mundo bin, vean. Hola mundo bin, vean. Hola mundo bin, y aquí nos exige un paquete, vean. El paquete sería prácticamente, algo así como que dijéramos, este, ccj.j, digamos, algo así, vean. Y hay varios tipos de EJV, vean. Vamos a utilizar el de tipo STALETS, este el STALETS, el STALETS y el SINGLETON, digamos, vean. Hay varias diferencias, el STALETS es, o sea, que es prácticamente como un repositorio de métodos de negocio, digamos. El STALETS puede tener un repositorio de métodos de negocio, pero conserva el estado de la transacción. Es decir, digamos que si yo tengo, puedo tener, manejar variables como que si fuera una, unas, unas variables de sesión, digamos, para una aplicación web. Que digamos que si yo entré, me guarda la hora de inicio, me guarda, si yo tenía una variable en uno, me conserve el uno, digamos. Si yo tenía otra variable, un string en ABC, me conserve ese string hasta que venga y lo cambie yo otra vez, vean. Entonces vamos a utilizar un EJV de tipo STALETS que lo que hace nada más es un repositorio de métodos de negocio. O sea, ahí tengo consultas, tengo métodos para escribir a la base o mandar un correo, no sé, cualquier cosa que nos ocurra. O escribir un archivo. O sea, el EJV STALETS, o sea, se utiliza para manejar lo que se conoce como el patrón FACADE. El patrón FACADE es prácticamente una fachada que le vamos a exponer a nuestra aplicación web o a nuestro cliente de escritorio para poder consumir esa lógica de negocio, digamos. Entonces le digo acá, voy a poder consumir, digamos, esta lógica de negocio vía local. O sea, hay dos formas de consumir la lógica de negocio, porque no voy a entrar en muchos detalles. La forma local y la forma remota. Local es si yo tengo un cliente web, como en el mismo EJV, va el cliente web y va la lógica del negocio. Entonces sería de forma local consumo yo los métodos de negocio. Pero imagínense que usted tiene, digamos que hay en la máquina de edu, que tenemos un cliente en swing y que quiere consumir la lógica de negocio de este EJV que voy a publicar yo. Entonces vamos a utilizar un cliente remoto. Entonces para que él jale y chupe la información desde allá o hacia acá. Entonces le digo interfaz local y le doy finish. Y me creo una clasecita sencillita, que acá yo voy a crear el método de negocio. Entonces vengo yo acá, tiene hasta un wizard. Está bien sencillo. Le digo aquí insertar código. Le digo adicionar business method, o sea, método de negocio. El método de negocio se va a llamar saludar, le vamos a llamar al método saludar. Lo que va a retornar es un string. Va a retornar un string, con el saludo. Y le voy a dar como parámetro el nombre del usuario. Nombre usuario. Usuario. Va. Y le doy ok. Y entonces ahí me cree el método de negocio, solo la plantilla me crea. Entonces aquí yo le voy a decir, va. Entonces lo que voy a poner yo para saludar al usuario, dice usted, voy a mandarle acá. Hola, dos puntos, y el más, el nombre del usuario. Y acá le voy a poner después, o le voy a sumar otro string por acá, y le voy a decir unos signos. Estos así, ¿verdad? Unos signos de admiración, ¿vale? Y ahí está mi método de negocio. Digamos, que ese lo puedo consumir vía local o remoto. Vaya, para consumirlo. Entonces. De ahí, digamos que, consumamos, digamos, este servicio, ¿verdad? Lo vamos a consumir desde una paginita acá, ¿verdad? Aquí ya teníamos una paginita creada, esta de Index, ¿ves? Ya tengo una paginita acá. Abrámosla. Para hacerlo más bonito esto, ¿verdad? O sea, utilicemos el dichoso Faces ese que estamos usando en el Facebook. O parecido, ¿verdad? Solo el Faces sin los componentes de Web UI, ¿verdad? Entonces le decimos aquí propiedades. Y le decimos frameworks. Y le voy a habilitar acá. Le voy a agregar el framework de Java Server Faces, ¿verdad? Lo agrego. Y aquí le digo que la configuración la voy a manejar así, este. Le voy a poner acá que el pattern va a ser, las páginas van a tener extensión JSF, ¿verdad? Utilizando Faces, le digo, ok, ¿verdad? Ya lo configure, ¿verdad? Entonces ahí me está generando. Me genera otra paginita, ¿verdad? Extensión XHTML, esta voy a trabajar, ¿verdad? Y aquí voy a inscribir mi código rapidito. ¿Vale? Y entonces acá, le pongo acá, ¿verdad? Que este va a ser, este, página para saludar, ¿verdad? Y aquí voy a poner un formulario sencillo, ¿verdad? Entonces le digo, ah, voy a crear mi formulario. Y aquí le voy a decir, este, ¿cómo se llama? Voy a crear un mi gridcito así, ¿verdad? Le voy a decir, H2 puntos, este, panel grid, un panel grid. Con dos columnitas. O sea, cuando pongo esto es como que, es la yauta. ¿Cómo lo voy a distribuir? Voy a poner acá, ingrese su nombre de usuario. Y voy a poner acá un campo de texto para que ingrese el nombre de usuario. Y después un botoncito para que diga, saludar, ¿verdad? Algo así, sencillo. Y entonces acá ya le digo, bueno, pongo un label, ¿verdad? Pongo el label y le digo, H2 puntos, output label, ¿verdad? Le digo, este, el valor que le voy a dar va a decir, ingrese su nombre, digamos. Y este label va a ser para, este, para el nombre, ¿verdad? Para el componente de nombre. Y aquí voy a poner, ¿verdad? H2 puntos. Y voy a poner un input text para capturar la información, ¿verdad? Entonces aquí le digo, el valor va a ser, ya lo vamos a determinar cuál va a ser el valor. El nombre del componente se va a llamar nombre. Y aquí le voy a poner que es requerido, ¿verdad? Required, va a ser requerido que ingresen este, ¿verdad? Required true, en caso de que no lo ingresen, el mensajito que le voy a mostrar es, ingrese el nombre del usuario. Que es JTSF, cabal. Va, y entonces, aquí le digo, bueno, y le voy a agregar acá, voy a agregarle otra, un set de etiquetas más que nos hace falta, ¿verdad? Que este va a ser para, eh, quiero ver, F. Este core, creo que es core. Y aquí le voy a poner, voy a agregarle un facet de acá para poner el botón para, F2 puntos, facet, name, y aquí sería este footer. En el footer, en la parte baja de ese, el grincito va a decir, ingrese su usuario y aquí el input para entrarlo. Y de ahí va a tener en la parte baja el botoncito que dice saludar, digamos. Eso es lo que estoy haciendo. Y aquí le voy a poner en el botoncito un, este, un command button, ¿verdad? Que lo que va a tener como valor es este que iba a decir saludar, digamos, ¿verdad? Y la acción todavía no la hemos terminado, ya la vamos a escribir, ¿verdad? Voy a poner acá mismo también aquí arriba para que salgan los mensajes de error que me los pinte aquí, ¿verdad? Va, ahí en esta sección me pintaría la salida ya sea de éxito o fracaso, dependiendo de lo que sea. Va, entonces esa es mi página, es muy formulario. Y para mandar a llamar a esa lógica de negocio me creo aquí un, lo que se conoce como el manager bin, los dichosos manager bin, esos que manejamos también en el Sysbook. Entonces le doy clic derecho, primero voy a crear la configuración de faces porque no la tengo. Entonces me vengo acá en Java Server Faces y creo la configuración. ¿Por qué lo estoy haciendo esto? Para publicar un error completo. Entonces para que hagamos algo funcional, ¿verdad? Va, ahí está mi archivo de faces, ¿verdad? De ahí me vengo acá y me creo mi manager bin, ¿verdad? Y le digo aquí, ah, va, yo quiero siempre de faces mi manager bin. Mi manager bin se va a llamar hola mundo. O se va a llamar este hola manager bin, mb de manager bin, ¿verdad? En el paquete que lo voy a ubicar es bins, ¿verdad? Lo voy a poner, lo voy a agregar a faces config acá y lo voy a manejar en ámbito de request, así como lo manejamos en el Sysbook, en ámbito de petición, ¿verdad? Y le damos finish acá. Uy, se escapó un preso. Va, ahí está mi manager bin, entonces voy a guardarlo acá, ¿verdad? Digamos, acá voy a crear una variable para guardar el nombre del usuario, ¿verdad? Aquí en esta variable voy a guardar el nombre del usuario, le voy a hacer los métodos getter y setter para poder hacer el binding al formulario que ya tenemos construido, ¿verdad? Entonces le hago lo getter y setter. Y luego, vamos a, el método, cuando se dispara el botonazo, vamos a mandar a llamar a este método, ¿verdad? Que se va a llamar el, digamos, saludar, el método se va a llamar saludar, ¿verdad? Y va a retornar, digamos, en ambos casos, va a retornar null, es decir, para que en la misma página pinte la salida, digamos, vean. Y acá voy a hacer el enlace a la lógica del negocio, le voy a decir, quiero utilizar, le digo aquí, insertar código, le digo, quiero utilizar un EJB. Le digo, quiero llamar un Enterprise Java Bin, que va a ser este de acá, ¿verdad? Y le digo, ahí está, y él me genera unas referencias, el EJB. Y entonces aquí le digo, bueno, miren. Entonces vamos a crear una variable para desplegar el saludo, ¿verdad? Entonces creo aquí una mi variable para desplegar el dichoso saludo. Entonces va a ser el saludo. Y hago su getter y setter, ¿verdad? Aquí siempre funciona todo con getter y setter para cada valor de cada propiedad que vamos a leer del formulario o vamos a escribir, ¿verdad? Entonces le doy el getter y setter para saludo y aquí mando invocar, ¿verdad? Entonces digo, acá en el método saludar mando invocar y le digo, bueno, mire, el saludo va a ser igual, dice, a invocar al, este, ¿cómo se llamaba la variable? HolaMundoBin, holamundoBin.saludar, ¿verdad? Y le voy a dar el nombre de usuario que tengo que está dado en la variable nombre, ¿verdad? Y después al finalizar le voy a decir que renderice la respuesta. Le voy a decir aquí, ¿verdad? Render, le voy a decir aquí, faces, context, render response, ¿verdad? Va. Entonces hoy ya tengo toda la información de la lógica de la pantalla, ¿verdad? Y me vengo a la página esta de index.xhtml que ya teníamos, ¿verdad? En este caso lo que hago yo es lo siguiente. Decirle, mire, cuando ellos ingresen texto acá donde dice en el nombre, ¿verdad? Entonces quiero que se guarde esa información, ¿verdad? Utilizo esta anotación llamada EL, ¿verdad? Se guarde la información en la que se llama holamundoBin, holamundoMV, ¿verdad? En la propiedad nombre. Ahí quiero que guarde la información que ingresen en ese input text, ¿verdad? A eso se le conoce como un binding, ¿verdad? Entonces estoy amarrando el formule de esa información que caiga en algún lado para almacenarla. Y el botón, cuando ya tenga información, entonces mandemos a ejecutar el botón, ¿verdad? Que también va a ser en el holamundoMV. Bueno, mando a llamar esta anotación de EL especial, ¿verdad? HolamundoMV y lo mando a llamar el método saludar, ¿verdad? Para que salude. Y acá vamos a poner, entonces, en este mismo formulario por acá arriba, pondríamos un componente, un output para mostrar el mensaje del saludo, ¿verdad? OutputFormat y el valor sería, voy a pintar acá, la propiedad esa que dice saludo, ¿verdad? Y voy a renderizar esto nada más, lo voy a renderizar siempre y cuando, ¿verdad? El saludo está diferente de NULL, ¿verdad? IsNotEntee, cuando venga diferente de NULL. Ah, no, es que al revés es NotEntee, sin eliges, así nomás. NotEntee, al revés, NotEntee, saludo. O sea que trae algún valor, ¿verdad? Si tiene algún valor lo pinto, si no, no lo voy a pintar. Así sería. Lo guardo. Veamos primero el funcionamiento, ¿verdad? Voy a decirle que esa página sea la inicial, ¿verdad? Me vengo al web xml y aquí le digo, mire, esta es la página inicial, ¿verdad? Ah, ya me dijo ahí, index.jcf, ya me dijo él. Le doy acá. Entonces, para correr la aplicación me vengo al triangulito, ¿verdad? Y le digo run, ¿verdad? Vale, entonces ahorita debería desplegar el formulario, si no tiene errores esa cosa. Ahí está, ingrese su nombre. Aquí le pongo, digamos, este, Juliáncillo, ¿verdad? Y ahora aquí saludar. Ahí está, hola Juliáncillo, ahí saluda. Vale, entonces hoy construyamos el AR de esta aplicación, ¿verdad? Entonces me vengo acá y le digo clean build, ¿verdad? La misma historia, ¿verdad? Y él me va a generar el AR. Eso lo puedo decir, ¿sí? Ahí está, mire, el archivo AR, ¿verdad? Entonces publiquémoslo. Te da dirección igual que la otra. Ahí me da la carpeta donde ha caído el AR, ¿verdad? Voy a copiar. Y me vengo por acá, ¿verdad? Aquí creo que teníamos, me vengo a aplicaciones. Yo estoy ahí, ¿verdad? Debo desplegar. Me va a preguntar, ¿verdad? ¿Dónde está? Vaya, mire, está acá, ¿verdad? Le digo yo. Y le digo abrir. Y ahí me dice aplicación empresarial. Él detecta de un solo, ¿verdad? Le digo aceptar. Ya está, ¿verdad? Ahí me creo, miren, esta es la aplicación. Es un Warba y este es un AR. Y entonces acá entro, ¿verdad? Esta no me dice iniciar ni nada, sino que hay que entrar aquí en la aplicación y decirle, aquí está, ¿verdad? Tiene dos componentes. El EJB, dice. Y tiene la capa web, que es el Warba. Y aquí me dice que si el War, si lo puede iniciar, le digo que iniciar. Y ahí está. Entonces ya puedo iniciar desde acá. Y ahí está, miren, ya está publicada. Entonces aquí ya le digo, si no le pongo nada y le digo saludar, ahí me dice ingresa el nombre del usuario. ¿Vean? Y entonces acá, bla, 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 bla. Y aquí ya me saluda. Ahí está. Entonces por hoy le digo yo que, o sea, este, por hoy es que me molesta a veces porque el fijo no quedó, aunque sea, más o menos mínimamente bien. porque estos bichos ni eso hicieron pero ni modo, ahí estamos entonces algo así es que se manejan tenemos dos tipos publicables, este lear y el guard, digamos pero también, o sea, digamos de que ustedes dicen bueno, mire, pero puede generar solo el jb solito, también lo puedo publicar solito si yo quiero también, que ese es un archivo ayer, ¿verdad? publiquémoslo, ¿verdad? ya que ya tenemos ahí, entonces nos venimos aquí digamos que si yo quiero eliminar estas dos aplicaciones digamos, vengo y la voy a eliminar, porque ya las utilicé y ya las probé y aquí le digo anular despliegue, entonces ahí se anula y entonces hoy vengo y digo, ah, va, entonces hoy solo me voy a generar el yard de acá del jb, le digo clean bill a este, me va a generar un archivo yard, ahí está mire que realmente así no me va a ser útil para nada, porque no tiene interfaz remota si tuviera interfaz remota, así, agarro este mi jb y lo publico acá me vengo acá y le digo desplegar busco el archivo algo así sería cabal, exacto o sea, que alguien remoto quisiera accesar acá y consumir servicios aquí está, entonces yo le digo un yard jb ahí me detecta ya, tipo de la aplicación ya de jb, si lo voy a aceptar ahí está, ya me lo publicó es un componente jb pero que tal si lo hacemos web service ese, hagámoslo web service pues ya que lo hicimos negro, trompudo y todo hagámoslo web service, es bien fácil hacemos acá y le decimos, solo le agrego aquí abajo del staleigh le digo, arroba web service y acá le digo que este va a ser un webmethod, vean le digo aquí, arroba webmethod vayas tú, entonces ya estaba entonces hoy vengo yo solo creo otra vez el yard, digamos clean and build, vean y ya tengo, entonces lo vuelvo a deployar, digamos acá lo voy a eliminar para ver el nuevo cambio bueno, entonces aquí le digo yo bueno, mire aquí está el yard nuevo y dan cuenta, un archivito bien chiquitito ya cuando le incorporas más yards para otras funcionalidades que encuentras ahí en internet que quieres hacer o lo que sea, ahorita lo está publicando ahí está, mira entonces entramos para ver qué es lo que nos ha generado aquí me dice, mire me creó un, me creó que el staleigh sesion bin y ya tiene un punto de entrada final, vean entonces aquí dice, ah, aquí puedo probarlo, vean aquí lo puedo probar, vean el web service y aquí está, le digo, vean este es el método, el método que tiene es el método saludar y aquí le pongo el usuario y le doy saludar y él me responde ya como un web service ahí sí, ya con SOA de todo aquí está la respuesta quiero ver SOA response aquí me dice, hola, HHH me responde ya en SOA en XML en XML, cabal eso ya lo puede consumir un punto net ya lo puedo, ah, mira qué bonito ya lo, ya lo, ya, ah o sea, si ya cuenta, si solo agregué arroba web service arroba web method y haz tú sin mayor paja pon, vean todos los días le prende el mandador y ahorita era necesario hacer este ejemplito porque si para tener algún publicable para estar jugando con esos publicables los podemos ir utilizando cuando sigamos con la este que tengo el CD web service para dummies ajá para dummies y lo del CISO, ¿qué son? guard son guard son guard y ahí sí va sustituyendo el anterior por la nueva versión así se va haciendo acá, vale eso tal vez sea uno de los grandes problemas que tienen las aplicaciones ya va eso porque, o sea, digamos que a veces, digamos tenemos que quitar ese guard y volver a subir todo el guard pero a veces tal vez solo es una paginita que ha cambiado o una clasecita entonces ahí sí no hay forma como hacerlo en caliente bueno, sí hay para que instalar un software de terceros para poder hacer eso si existe bueno, pues esta sería la primera lección de aprendamos GLAFISH en pocas palabras yo ando y lo dividí ahí si quieres si quieres